Triumph Motorcycles ha presentado su más reciente incorporación a la familia Tiger, la Tiger Sport 800, una mototrail asfáltica que promete ofrecer un rendimiento deportivo de primer nivel combinado con inmejorables capacidades de touring. La Tiger Sport 800 se posiciona como una mototrail asfáltica que combina lo mejor del mundo deportivo con lo práctico del touring. En su núcleo se encuentra un motor tricilíndrico de 800 centímetros cúbicos que ofrece una potencia de 115 caballos a 10.750 revoluciones por minuto y un par máximo de 83 newtons metro a 8.500 revoluciones. El 90% del par motor está disponible en el rango medio de revoluciones, lo que proporciona una experiencia de conducción ágil y dinámica, ideal tanto para trayectos urbanos como para largas rutas de fin de semana por carreteras sinuosas. El diseño del motor, combinado con una caja de cambios de seis velocidades y el sistema Triumph Shift Assist, permite cambios de marchas suaves y precisos. Además, el embrague asistido ofrece un control excelente a bajas velocidades, haciendo que la conducción en entornos urbanos sea más cómoda. El depósito de combustible de 18,6 litros asegura una autonomía de hasta 400 kilómetros, ideal para quienes planean realizar viajes largos sin preocuparse por repostar constantemente. Uno de los puntos clave de esta nueva Triumph es su ergonomía estudiada, proporcionando una posición de conducción erguida y relajada. Además, la altura del asiento de 835 milímetros y el perfil estrecho del arco de pierna aseguran maniobras fáciles a baja velocidad y estabilidad al detenerse. En cuanto a la parte ciclo, de esta nueva Mototrail llega equipada con una horquilla invertida Showa con barras de 41 milímetros, ajustable en compresión y extensión. El amortiguador trasero, también de Showa, cuenta con ajuste remoto de la precarga, lo que facilita la adaptación de la suspensión cuando se viaja con equipaje o pasajero. Los frenos, compuestos por un doble disco delantero de 310 milímetros y pinzas radiales de cuatro pistones, ofrecen una frenada progresiva y eficiente, incluso cuando la moto está cargada. La Tiger Sport 800 está equipada con una serie de ayudas electrónicas que optimizan la experiencia de conducción. Entre ellas, destacan el acelerador electrónico con tres modos de conducción, Sport, Road y Rain. El ABS y el control de tracción optimizados para curvas añaden seguridad, permitiendo al motorista disfrutar plenamente del rendimiento de la moto, incluso en condiciones adversas. El control de velocidad es otra característica pensada para viajes largos, reduciendo la fatiga del piloto en trayectos prolongados. Asimismo, la conectividad My Triumph de serie permite la navegación, gestión de llamadas y control de la música a través de Bluetooth, todo accesible desde el compacto panel multifunción que cuenta con una pantalla TFT a color clara y fácil de leer. La iluminación Full LED garantiza una visibilidad óptima y un aspecto distintivo y agresivo, mientras que la carrocería aerodinámica, con su cúpula ajustable y deflectores integrados, brinda protección adicional contra el viento, mejorando la comodidad en largas distancias. Además, Triumph ofrece más de 40 accesorios originales, desarrollados específicamente para este modelo. Entre los más destacados están los puños calefactables, el silenciador Akrapovic de titanio y fibra de carbono y una variedad de opciones de equipaje, como las maletas de fijación rápida y el top box, perfectos para quienes buscan una moto totalmente equipada para viajes de aventura. El precio de la Triumph Tiger Sport 800 es de 12.295 euros y estará disponible durante el primer trimestre de 2025. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!